Noticias de Venezuela, estos son los titulares. Enviados de Borral llegan al país para un nuevo intento de parar el 6 de diciembre. Guaidó pide a la ONU proteger a los venezolanos. Nicolás reiteró a Guterres la invitación a comicios parlamentarios. B y D destina 200.000 dólares a afectados por desbordamiento de Río El Limón. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. Joseph Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, envió una misión a Caracas en un nuevo intento de parar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Después de reunirse con Pedro Sánchez, jefe del gobierno español en Bruselas, Borrell, despachó a la delegación. El gobierno socialista de aceptar el aplazamiento de la contienda, el diplomático enviará a un equipo para que participe como observador en el proceso. Al respecto, tanto Nicolás como la alta dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, han dicho una y otra vez que el proceso se realizará el domingo 6 de diciembre. Incluso la presidenta del Poder Electoral, Indira Alfonso, ha agregado que se podría votar más de un día. Se agregó que fuentes consultadas en Madrid y Bruselas aseguraron que Enrique Mora, director político y vicesecretario general para asuntos políticos, y Javier Niño Pérez, director de América del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, forman parte de la delegación. Ningún otro país europeo, ni Estados Unidos, se afirmó, sabían de estas gestiones, agregando que la reunión entre la delegación europea y Nicolás estaba fijada para reunirse en la capital venezolana. Por el momento, no se cumplen las condiciones, pero seguimos pensando que hay una ventana de oportunidad, indicó Borrell en una rueda de prensa, al término de un consejo de ministros de exteriores de la Unión Europea, a los que informó de los resultados de la última reunión por videoconferencia del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, que auspicia la Unión y que él presidió. Borrell admitió que hay posiciones divididas y que mientras algunos creen que es posible, otros creen que no existe ya esa posibilidad. En cualquier caso, recalcó que para poder enviar esa misión de observadores, se tiene que revisar el calendario electoral, ya que indicó que es necesario cinco o seis meses de preparación. El jefe de la diplomacia comunitaria señaló que el consejo fue unánime en su apoyo a la decisión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela de seguir la negociación para mirar la posibilidad de unas elecciones que puedan ser observadas por nuestras misiones, agregó. Ese grupo consideró en su encuentro telemático que en este momento no se cumplen en Venezuela las condiciones para celebrar unas elecciones legislativas transparentes, inclusivas, libres y justas, previstas para el próximo 6 de diciembre. Les pido a todos los representantes de Estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas. Así lo planteó el líder de la oposición y presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó, ante una teleconferencia y a propósito de la celebración de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participaron representantes diplomáticos de 36 países que le reconocen como presidente encargado de Venezuela. Elevo solicitud también al secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que movilice la voluntad política de los estados miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil. Honorable señor Guterres, como bien usted indicó, en el año 2018, durante el debate de la Asamblea General sobre la responsabilidad de proteger de los estados, los principios fundamentales significan poco si no se aplican cuando más se necesitan. Hoy en Venezuela es cuando más se necesitan. El presidente Nicolás conversó vía telemática con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, a quien le ratificó la invitación para que la ONU se incorpore a la observación de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Ambos dirigentes mantuvieron una reunión oficial vía telemática en el marco de la Asamblea General de la ONU. Conversaron hoy sobre el desafío de fortalecer, más que nunca, el multilateralismo, informó el canciller Jorge Arriaza a través de Twitter. Ambos dirigentes discutieron, además, sobre los efectos de la pandemia, así como del estatus de los derechos humanos en el país. Nicolás le explicó al secretario general la estrategia única que Venezuela ha seguido para controlar la pandemia. Coincidieron en la necesidad de garantizar los tratamientos y vacunas para todos, prosiguió Arriaza en la misma red social. El canciller señaló, también, la propuesta que el líder socialista hiciera a la ONU de crear un fondo rotatorio para compras públicas de medicinas y alimentos para todos los estados miembros, especialmente los países que sufren bloqueos y persecuciones financieras arbitrarias. Además, Nicolás reiteró ante Guterres que su gobierno ha mantenido la cooperación con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En este sentido, Nicolás hizo entrega al secretario general de Naciones Unidas a través de Samuel Moncada del informe levantado recientemente por las instituciones venezolanas sobre la situación de los derechos humanos en el país en respuesta a otro informe crítico elaborado recientemente por una misión internacional a instancias de la Organización de Naciones Unidas. El Banco Interamericano de Desarrollo BID anunció la aprobación de 200 mil dólares para ayudar a la población del limón en el estado de Aragua, afectada por las fuertes precipitaciones ocurridas en las últimas semanas y por el desbordamiento del río Los Capuchinos y de las quebradas caja de agua y el piñal afluentes del río El Limón. Esto luego de la aprobación del decreto de estado de alarma firmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario encargado del país. A través de un comunicado, el Banco Interamericano de Desarrollo informó que fue aprobada una donación para asistencia humanitaria por un monto de 200 mil dólares de recursos no reembolsables. Asimismo, la entidad detalló que el objetivo de estos recursos es apoyar a la gestión de Guaidó en la implementación de acciones humanitarias destinadas a los afectados de la crecida y desborde del río El Limón. Este apoyo consiste en proveer insumos esenciales como productos alimenticios, medicinas, agua, que permitan satisfacer las necesidades inmediatas de la población. Así lo señala el texto. Cuenta con un instrumento que le permite brindar asistencia humanitaria por un monto de hasta 200 mil dólares por operación para atender emergencias ocasionadas por desastres naturales. El gobierno de Venezuela realizó la declaratoria de la emergencia. El 16 de septiembre reseñó el Centro de Comunicación Nacional. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.